Música Pensar que podemos fabricar La luz que Colombia nunca da Pensar que llevamos por delante De Colombia el estandarte Polivistas adelante Pensar que llevamos por delante De Colombia el estandarte Polivistas adelante Somos el mañana de una magia que comienza Somos los soldados de batalla en este frente Somos polivistas que luchamos por un bien Somos polivistas que luchamos por un bien Marchamos en pos de un ideal Y al fin tendremos que alcanzar Hacer de Colombia una tierra Licta de su grandeza Justicia y libertad Hacer de Colombia una tierra Licta de su grandeza Amigos televidentes Hoy hace un año Entramos a sus hogares Y los saludamos así Bienvenidos al informativo ANB El proyecto periodístico estudiantil De la institución educativa Andrés Rodríguez B Ya les damos las gracias Por permitirnos entrar a sus hogares Semanalmente Les estaremos informando Sobre qué hacer De los Rodríguez Hoy 365 días después De haber compartido Con ustedes Nuestro programa Queremos reiterarle Nuestros saludos Y agradecerle Por su fidelidad Con nuestro proyecto El informativo ARB Por ser esta fecha Tan especial Le tenemos un resumen De este año De labores Pero antes les recordamos Que hoy martes 23 de marzo El 2010 Han transcurrido 35 días De este mes De cuaresma En nuestro especial de hoy Recordemos Cómo fue nuestro primer casting Aquí están las imágenes Espero para ser reportero Porque mi aviso es Rodríguez Está Sí, sí Ah, es lo que Estoy haciendo el casting Para el informativo ARB Porque Porque Me lo da Dina María Martínez San Romero Ay, pero Es un Lo que está bien En el día Donde Se da bien Hola Soy Tatiana Rodríguez Para ser En el casting Este Es de Rubíes Pero es un médico Ay, no Ay, no Pero es bueno Después de esta convocatoria De 65 Quedamos 25 otros aportes Representadores Y casantistas Y con el apoyo De la rectora Miriam Hoyos La supervisión De Alfredo Cordero Caucil Y la dirección De Jercapa Apareció en la primera noticia Que emitimos Aquí la recordamos Hola Nos encontramos Como pueden observar En la parte Este Este es el bloque Administrativo De nuestra institución Ingresemos para que Conozcan El set de grabación Y edición Él es Él es Jercapa Nuestro director Y coordinador De este proyecto Estos son los compañeros De trabajo Que iniciaron La presentación En el día De hoy Mi nombre Es Karen Ortega Estudio En la sede Central Mi nombre Mi nombre es Kelijoana Vergara Gámez Vengo de la institución Educativa Sede El Carmen Mi nombre es Gina Linter Carmen Gobeo Viloria Soy de la institución Educativa Ander Rodríguez Y vengo de la sede De San Roque Mi nombre es Laura Mendoza Y estudio aquí En la sede Central Y como ustedes Todavía no se han presentado Los invito a que lo hagan Mi nombre es Pablo Andréa Braca Montes Pérez Y estudio En la sede De Carmen Mi nombre es Susana Y estoy en la sede Principal Mi nombre es Ana Milena Oviedo Y estudio En la sede Principal Son muchas Las personas A las que Debemos agradecerle Por ejemplo Julio César Palmacera Que nos brindó Los espacios De su canal Para emitir Informativo ARB Nuestros padres Profesores Y amistades Y algunos reporteros Y presentadores Hicieron parte De este equipo Y por razones Personales Decidieron alejarse A propósito Aquí están Algunos de ellos Son muchas Las informaciones Que compartiremos Con nuestros Televidentes Y quienes visitan Nuestras páginas web Está contenta Por la educación Que se imparte En la institución Y el reporte Recuerden Donde pisa un rodriguista Se afianza el presente Y se ilumina el futuro Les informó Julián Giraldo Gracias Recuerden Donde pisa un rodriguista Se afianza el presente Y se ilumina el futuro Chao Chao Continuamos Continuamos Con el gran especial Del informativo Aireno Y seguimos agradeciendo El acompañamiento De ustedes Nuestros televidentes Y visitantes De la página web Que en solo un año Alcanzan casi los 5 minutos En Omega Agradecemos a todo Su personal Eduardo Salgado Ronald Naranjo Y Hernán Salgado Quienes todos los martes A las 7 y 30 de la noche Se ponen a disposición Del informativo Y el domingo Hacen repetición De la misma Bueno Y con todo este acompañamiento Seguimos creciendo Y organizándonos Y llegó a la uniformidad Que se consolidó En la cuarta feria Del telentro rodriguista Recordemos las imágenes Me regalan una silla Elena Chávez Hernández Seda El Carmen Ginaris Hoyos Viloria Seda San Roque Quiero hacer una acotación A Ginaris Quien nos representó En la institución educativa Simón Bolívar En el cuarto concurso El séptimo concurso De poesía Pedro Tirado Miranda De la sede El Carmen Pedro Fuertes esos aplausos Que no nos duelan Las manos para aplaudir Pedro Tirado Miranda De la sede El Carmen Allá está Allá lo salió Ruth Villera Pérez Sede principal Ruth Esos aplausos No se escuchan Vamos a aplaudirlo fuerte Que no les estamos cobrando Por aplaudir Andrés Felipe Tobío Montalvo De la sede El Carmen Hoy mostrando al público La camiseta El suéter La blusa Que va a distinguir Al informativo ARB Noticias Estas son todas las presentadoras Reporteros y reporteras Del informativo ARB Noticias De la sede El Carmen De la sede El Carmen De la sede El Carmen